Ucet, Badí, Charan y Rachid. Desde pequeño mis hermanos todos han practicado fútbol y siempre ellos me llevaban a la cancha a ver los juegos y pues ahí me fue gustando el fútbol y desde muy pequeño ellos me llevaron a entrenar por eso es que hoy en día soy futbolista. Es una experiencia muy bonita porque hay mucha competencia en segunda división y pues claro siempre hay un nivel más alto en primera pero para eso estoy aquí para lograr otra vez volver a primera división que es el sueño de cualquier futbolista. Para mí todos los partidos son importantes y no tengo uno así porque en todos los partidos el equipo se ha visto unido y siempre hemos dado al máximo para conseguir los resultados. Al que me gustó más fue contra Chicó porque entré de recambio y pude demostrar mi talento y lo que soy capaz de hacer en la cancha y me pude destacar con un golazo. A mí me gusta mucho armar la jugada porque no solo pienso en mí sino también pienso en el equipo y creo que es muy importante en vez de ganar yo que gane todo el equipo. Sí me ha tocado llorar porque hay veces que muchos partidos la hemos perdido de una manera muy injusta y pues uno queda con ese sabor amargo y a uno no le gusta perder pues no siempre quieres ganar y perderlo de la manera que algunas veces lo hemos hecho pues da un poco de tristeza. Cuando llegue a mi casa estar con la familia, compartir con ellos, es una familia que siempre me apoya y siempre está al tanto de lo que haga o no haga. Me hace falta pues compartir mucho tiempo con ellos. Lo que más extraño de mi casa es el hogar, estar en familia y la comida de mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!